Hola que tal mi gente de Youtube, como están? Espero que se encuentren muy bien Mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy me encuentro realizando un nuevo video tutorial al ritmo de balada La canción de hoy es una canción muy bonita que creo que ya todos la han de haber escuchado Se titula ¿Por qué te vas? de la señora Janet y la vamos a aprender por el tono de La menor Y sin más que decirles, bueno, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos Comenten, que tengan una feliz navidad y vamos a empezar con el suyo tutorial Empezamos En La menor Re menor La menor Re menor Mi mayor La menor Y regresamos a Mi mayor y nuevamente terminamos en La menor Entonces, esto es un poquito confuso porque son cambios medio rápidos pero entonces la melodía nos tiene que quedar así de la siguiente forma Eso va a ser la introducción y el canto hasta llegar a la parte alta Lo bueno de estas canciones medias, bueno, canciones antiguas es que no tienen variación No hay tanta variación en lo que es los acordes Tiene una línea recta para lo que es canto normal, estirbir y coros Y así mismo ya en la parte alta de la canción ya ahí sí entra la variante Es como que estemos tocando los sanjuanitos que yo sé hacer Que casi utilizamos el to para la parte alta Pero ahorita vamos a utilizar el acorde de Fa Le empezamos a La menor Entonces esto nos queda de la siguiente forma Ahí me confundí No nos vamos a Re menor, nos vamos al acorde de Do Entonces de Fa vamos a Fa vamos a La menor De La menor nos vamos a Do De Do a La Entonces otra vez Podríamos utilizar el Mi mayor en caso de que querramos Si no podremos irnos directo a La menor Y para la parte así por qué te vas Entonces así vamos a utilizar Entre los corjetos Y de Fa Nuevamente vamos a hacer un recuento de toda la canción Y entonces empezamos Parte alta Nuevamente dos veces Y eso sería todo por hoy mi gente Ya saben que si el video les gustó No olviden dejar su like positivo al canal Suscríbanse y activen la campanita Para que no se pierdan los próximos videos Recomienden qué tipo de canciones quieren aquí en el canal Si quieren baladas Cumbias, chicha Lo que ustedes deseen Yo voy a intentar realizarlo de la mejor manera Así que bueno Feliz Navidad y chao